hola estaba mirando este disco haptons de freddy howard que salió el año 1020 en la serie bruno classic si antes de que partiera surcos de jazz así que no hay un error diseño para este disco este disco haptons es un muy buen disco de una muy buena época de freddy howard en su juventud por cierto tierna juventud incluso digamos porque eran unos muchachos todavía el limorgan y muchos otros músicos cuando ya estaban grabando de un modo muy frecuente en el sello blue note y aquí como en otros discos como en otro disco del cual sí es una reseña que es breaking point que salió en tom poet pueden ver la reseña de breaking point de freddy howard aquí lo acompaña en el saxo alto james spaulding estaba recordando un poco a james spaulding porque hace poco escuché este disco si este disco llamado songs of courage de james spaulding es uno de los discos de regreso de este saxofonista y flautista ocurre que muchos músicos que grabaron en blue note durante los años 60 finalmente perdieron cobertura producto de que la industria musical incluyendo la industria musical del jazz se focalizó en otros géneros musicales y algunos de los músicos que grabaron en aquellos años en blue note más allá de que james spaulding no grabó nunca un disco como el líder debieron incluso buscarse otros trabajos porque la música dejó de ser una fuente rentable para muchos músicos de jazz pero afortunadamente spaulding tuvo a fines de los años 80 comienzos de los 90 este disco fue grabado el año 1991 un retorno gracias en este caso se dio muse y este disco son of courage bueno el anterior se llama brilliant corners fueron cuatro discos que grabó james spaulding en en muse este disco songs of courage es el primero que fue editado exclusivamente en compact disc porque el anterior que también tengo que son temas de fadonius monk es el brilliant corners fue editado también en long play este disco si uno no lo tiene en compact disc no lo escucha en formato físico y tampoco está en spotify tampoco está en streaming en general desde que partió el canal yo vengo amenazando con que voy a hablar respecto a streaming y no lo había hecho pero llegó el momento de hacerlo hace poco lancé una encuesta en la pestaña de comunidad del canal preguntando a los suscriptores y las personas que ven surcos de jazz cuál es la plataforma de streaming que más habitualmente utilizan para escuchar jazz la verdad es que los resultados no se separan mucho de los resultados que existen en general según las encuestas que se han realizado que son muchas ya y mucho más amplias que vinculantes que las que yo planteé por cierto pero muestran que spotify es la plataforma más utilizada en el caso de la encuesta que planteé yo el segundo servicio de streaming fue tidal sí y el tercero fue apple music razones para ello yo creo que hay bastantes de ser igual y cobus también que estaba cobus en las alternativas dicen no pero fue nombrado por varios fueron otros de los servicios que nombraron las personas que completaron esa encuesta y la verdad es que llega el momento de hablar de streaming santi que es uno de los suscriptores del canal hace poco me comenta que a su juicio vivimos en una época tal que nos entrega una gran fortuna porque podemos acceder a la música que nos gusta tanto a partir de diferentes fuentes y en diferentes formatos obviamente están los vinilos de los que hablamos tanto aquí en el canal pero también está el compact disc que yo he defendido bastante como un formato sobre todo para muchas épocas como ésta la del disco de james spalding donde no había ediciones en vinilo y por lo tanto o bien la escuchamos de algún tipo de soporte como un archivo o bien prescindimos de la obra no la podemos escuchar entonces sobre todo como ésta que no está en streaming tampoco entonces hay muchas fuentes de estar streaming los compact disc quienes conservamos románticamente cassettes como éste hace poco hice una pequeña presentación dentro de un mix en uno de los capítulos sobre chic korea acoustic man lo presenté en compact disc y aquí está en el cassette entonces son tantos los formatos de los cuales podemos escuchar y yo creo que tal como planteó santi tenemos que más que nada ser agradecidos por tener esta opción antes que ponernos a pontificar respecto cuál es el mejor formato y avanderizarnos y levantar dogmas yo creo que lo importante es disfrutar de la música y cada quien disfruta como mejor le parezca no es no debe ser la intención de nadie tratar de convencer a las otras personas de cuál es el mejor el mejor formato para escuchar música pero bueno streaming está ahí es que es una tremenda opción muchas veces hemos hablado aquí en el canal y muchos suscriptores me lo han confirmado que es una muy buena herramienta para conocer música de hecho hasta youtube lo es youtube youtube no youtube music el mismo youtube por lo cual están viendo ahora este canal surcos de jazz el canal donde hablamos sobre discos de jazz en español y en particular spotify representa una fuente muy amplia de discos porque tiene un catálogo muy amplio pero a la vez tiene limitaciones limitaciones por todos conocidas una gran limitación no voy a descubrir la púrbora acá todos sabemos que la gran limitación de spotify es la calidad de sonido y es una limitación sobre la cual las otras plataformas han decidido plantear estrategias de diferenciación porque tanto apple music como cobos como total y como deezer ofrecen calidades de audio superiores a la de spotify pero me gustaría conversar un poco particularmente en relación al jazz pero también en términos generales de qué ventajas y desventajas ofrece spotify a mi juicio y las voy a nombrar en ningún orden en particular pero a mi juicio una de las grandes ventajas que tiene spotify que está relacionada a su desventaja al hecho de que la música no es de la mejor calidad es que es la más liviana y es la más ágil de las plataformas y eso muchas veces tiene sentido en spotify es mucho más fácil descargar la música es más rápido a eso me refiero spotify es capaz de seguir corriendo seguir avanzando incluso con una cobertura bastante pobre de señal de señal de internet de señal de telefonía si aquí en chile con 3g sencillamente ya es capaz de correr spotify con la máxima calidad que ofrece que es similar a un mp3 a 320 entonces siendo así claro por cierto se pierde algo pero también hay un factor que se gana y que se puede apreciar a veces puede ser conveniente incluso la agilidad que tiene para gestionar sus datos spotify es tal que se puede perder la señal y solo con el buffer que tiene spotify como aplicación en muchos dispositivos una playlist o un disco puede seguir corriendo y eso como les digo es beneficioso sobre todo si uno va viajando y está utilizando spotify como plataforma para escuchar música y a veces no ha descargado algo o no se ha fijado tanto que no se pierde que se pierde la señal en algún lugar bueno y spotify sigue funcionando eso es indudablemente una ventaja que uno debe considerar las otras aplicaciones las otras plataformas los otros servicios en general son más pesados y requieren muchos de ellos una mejor señal una mejor cobertura y aún así hay algunos que ofreciendo la mejor calidad que pueden entregar o que se puede entregar a día de hoy en plataformas de streaming requieren de bastante gestión de datos y bastante tiempo como para poder ejecutarlo si lo que se puede volver tedioso se corta finalmente el sonido cuando no hay una buena cobertura eso no pasa con spotify si así que es un punto a favor de esta plataforma tan popular si otro punto que tiene spotify que es conveniente de señalar es el de la conectividad si cuando me refiero a conectividad es esta función llamado spotify connect que tienen otro servicios a mí me consta porque también lo utilizado lo tiene title también se llama title connect lo desarrolló un tiempo después spotify pero también lo tiene bueno y apple music tiene airplay que no es lo mismo les voy a mostrar un poco aquí tengo aquí tengo en el ipad la aplicación de spotify y yo puedo comenzar a reproducir un disco sí se ha puesto un hiroshi suzuki si lo vamos a parar ahora por aspectos de licencia pero si yo lo hago correr acá abajo hay no sé si se alcanza a ver un pequeño símbolo que es el de una caja como un parlante si un altavoz y si yo lo clico me da la opción de poder tirarlo a distintos dispositivos que tengo en casa y cuando yo hago spotify connect la música baja desde el servidor desde la nube de spotify directo al dispositivo que es el receptor de streaming o streamer como se le llama aunque no es lo más correcto porque es un receptor de streaming si entonces yo puedo seleccionar acá uno que tengo aquí al lado y la música baja directamente yo escucho el disco de hiroshi suzuki en mi sistema con las limitaciones que tiene por cierto spotify en cuanto a la calidad de sonido pero esa conectividad es una ventaja en el sentido de que no es bluetooth obviamente bluetooth ahora se ha ido perfeccionando y ofrece gracias a los códices de audio una capacidad incluso superior a mp3 a 320 es decir si yo estoy transmitiendo spotify en el archivo flag dependiendo de los códices de la compatibilidad de los dispositivos esa calidad de música puede ser superior a la de mp3 a 320 pero para el caso de spotify lo que baja desde la nube es mp3 es nivel de mp3 a 320 y no es por bluetooth y eso es indudablemente otra ventaja porque si yo estoy en casa a lo mejor y coloco una playlist música de fondo o estoy haciendo un asado o una barbacoa o una parrilla o como le llamen y tengo que ir a buscar algo moverme de un lado hacia otro no hay riesgo de que se pierda la conectividad por bluetooth porque no es vía bluetooth es directamente al reproductor de receptor street streaming y eso hace que haya mucho más libertad en ese sentido yo posteriormente solo tengo que volver la señal al dispositivo entonces la ventaja que tiene este sistema para spotify es que spotify tiene una enorme red de aparatos equipos que tienen compatibilidad con spotify connect por ejemplo title connect tiene una mucho menor y más exclusiva también porque está dirigido a un segmento más audiófilo posibilidad de compatibilidad de title connect si yo creo que eso ha ido ha ido disminuyendo con el tiempo gracias a que muchos reproductores de streaming para tv tienen la posibilidad de compatibilizar por ejemplo xiaomi mi box o incluso roku tienen la posibilidad de de bajar aplicaciones de de title por lo tanto hacen title connect y si tienen una salida digital óptica o axial se puede conectar a un aparato de sonido si entonces eso subsana las limitaciones de title pero aún así que no estamos hablando de title spotify tiene la mayor conectividad con una serie de dispositivos con los cuales puede hacer spotify connect si entonces esa es otra ventaja importante otra ventaja que tiene spotify es que aparece como la más ordenada de todas las plataformas yo creo que porque muchos nos acostumbramos a spotify por lo tanto es la referencia frente a las otras plataformas pero también es la más inteligente que quiero decir con esto sea yo puedo buscar en spotify y tener un error a la hora de escribir un problema porque escribo Toshiko Akiyoshi y no lo escribo bien o Muse Henning Oster Pedersen o lo que sea y no escribo bien el nombre y sin embargo muy probablemente spotify si va a encontrar algo que se parezca a su nombre y si me va a entregar a Toshiko Akiyoshi o el mismo Hiroshi Suzuki o quien sea y las otras plataformas muy probablemente no me van a entregar ningún nombre si entonces hay una capacidad también de gestión de datos interno y un algoritmo que es mucho más eficiente en spotify por eso es referente dentro de eso y también ofrece un mucho mayor orden a la vista respecto a la música y a la oferta que pueda haber en función de eso lo que no han logrado otras plataformas si y lo otro que es importante es el catálogo si sin embargo hay que decir acá que para quienes escuchamos jazz inevitablemente lo del catálogo no es tan vasto como uno pudiera pensar Jack Walrat fue el último gran trompetista que tuvo Charles Mingus si y grabó discos en Muse y grabó discos en Blue Note que no están en streaming si este disco se llama Neo Hipus que es con una tremenda banda una banda muy parecida a la que grabó Master of Suspense el disco anterior aquí la sección rítmica era Anthony Cox en el contrabajo y Johnny Burrage en batería y había músicos en estos discos como John R. Crome que también estaba y Vientos, no recuerdo el nombre del pianista en este momento de las bandas y justo aquí no está señalado o tal vez está en las liner notes pero había saxofonistas Kenny Garrett está en el disco anterior C. Williams no aparece el nombre del pianista pero es una tremenda banda y la verdad es que esta música no este disco en particular y algunos otros Muse no están en Spotify aquí tengo varias otras cosas siempre muestro vinilos en el canal quiero mostrar algunos compact disc este grupo se llama Sphere fue un grupo que una banda de tributos a Thalonians Monk donde estaba Kenny Barron en el piano Charlie Russe el histórico y último saxofonista de Thalonians Monk este disco por ejemplo 4 in 1 no está en Spotify un disco Melifus de Mel Lewis este baterista que mantuvo durante los 70 una Big Band increíble junto a Thalonians ganaron todos los Pulse posibles también grabó en bandas pequeñas en combos aquí está Dick Oates, John Mosca, Gene McNeely, Mark Johnson muy joven por ahí por la época en la que tocaba con Bill Evans o este disco de John Hicks que se llama Friends Old and New que fue editado solamente en compact disc y en cassette y una sola vez aquí está el cassette de este disco de John Hicks nada de esto está en Spotify entonces el catálogo de Spotify para jazz es amplio pero no tan amplio como uno quisiera e incluso yo he detectado que hay algunas cosas que están en Spotify perdón que no están en Spotify y si están en otras plataformas ya hablaremos de eso cuando hablemos de otras plataformas pero no quiero decir con esto que sea inferior respecto al jazz en el catálogo de Spotify pero sí que primero que no está todo lo que uno pudiera buscar he hablado de vinilos que no están en Spotify en videos anteriores y a veces lo menciono y lo otro es que es posible que haya discos que están en otras plataformas y no están en Spotify lo otro respecto a los catálogos de streaming los catálogos de streaming son dinámicos hace poco cuando hablé del disco L'Elia Song d'Angelo de Thelonious Monk yo dije que no estaba en Tidal y mucha gente de Europa me dijo sí yo lo tengo en Tidal aquí lo encontré y saben que yo lo volví a buscar en Tidal aquí en Chile en Sudamérica y no está acá porque los derechos son distintos y las perrillas son distintas cuando uno viaja de repente y tiene una película que la está viendo lo mejor en Amazon o la está viendo en Netflix va a otro país quiere seguir viendo la película o la serie que está viendo y no está allá porque las perrillas cambian de lugar en lugar y puede ser que durante un tiempo algo esté en un lugar y luego ya no esté lo mismo pasa con los discos y puede ser que algo que uno encuentre en algún lugar de hecho me pueden decir lo mejor mira sabes que yo busqué el disco de John Hicks en Spotify y sí lo encontré bueno acá en Chile no está y lo otro que puede ocurrir por ejemplo Johnny Mitchell se molestó porque hubo una promoción de unos podcasts antivacunas en tiempos del COVID y sacó toda su música de sacó toda su música de Spotify entonces si alguien quiere escuchar Blue o quiere escuchar Don Juan Reckless Daughter o Mingus no puede escucharlo desde Spotify vale por esta situación entonces no es música que nosotros tengamos segura ni es un catálogo tan absoluto como a veces nos aparece el que tiene el streaming y en particular Spotify y lo último que como les digo es un secreto a voces todo el mundo sabe que la calidad de Spotify es inferior a la que ofrecen otras plataformas ahora es tan mala yo creo que no es lo suficientemente buena en ningún caso como para que el sonido de Spotify vaya a suplantar obviamente la experiencia del formato físico no pero al menos la calidad de audio del formato físico no se aproxima sé que existen pruebas que se hacen donde el oído humano no puede diferenciar o le cuesta diferenciar entre un MP3 a 320 y un archivo digital que sea loessless porque MP3 a 320 es con pérdida pero la verdad es que en su propio sistema y con diversas características de prueba yo creo que normalmente es muy fácil para uno darse cuenta de que está escuchando un archivo con pérdida distinto es si a uno lo coloca en un sistema que no conoce con temas que no conoce pero si uno conoce los discos, si uno conoce los álbumes que pone y conoce su sistema es muy fácil reconocer que está escuchando música con pérdida en Spotify el sonido es más delgado, no tiene profundidad, se nota más lo digital aparte que inevitablemente hay un paso de masterización adicional que hace Spotify sobre la música para que suene mejor en streaming y eso también es un hecho entonces claro, con todas las ventajas que nombré primero acabo de señalar que Spotify no es a mi juicio la mejor plataforma para sentarse a escuchar música en este momento de tranquilidad de incluso recogimiento que tenemos los melómanos o los audiófilos a la hora de escuchar música sin embargo, para tal vez escuchar en una fiesta con amigos en un ambiente más distendido para llevar música en un vehículo, para escuchar en un viaje en un autobús, en un avión puede ser una alternativa perfectamente y para conocer música que uno después va a tratar de buscar en formato físico bueno, y qué decir de la experiencia sonora eso ya fue discutido delatamente yo creo que en el primer video del canal que también les dejo el link es por qué escuchar música en formato físico en tiempos del streaming entonces bueno, mi intención no es influenciar a nadie para que tenga Spotify tampoco es disuadir a la gente para que no tenga Spotify no, mi intención es en este momento plantear este tema de conversación desde mi punto de vista puede tener sentido absolutamente tener Spotify dependiendo para qué uno utilice el streaming y del mismo modo también puede tener absoluto sentido tener otra plataforma o tener que su plataforma para escuchar streaming sea otra porque la utilidad que uno le da es distinta y uno quiere tratar de aproximarse a música en mejor calidad sobre todo porque va a sustituir en algún momento este fenómeno de escucha de música digamos en esta instancia de recogimiento de sentarse a escuchar música, de sentarse a disfrutar de un disco esto es lo que le quería comentar hoy por fin comienzo esta serie respecto a streaming no será una serie continua pero más adelante hablaré de las otras plataformas que yo he tenido la oportunidad de conocer obviamente no las conozco todas pero sí conozco bastante bien Tidal también conozco bastante bien Apple Music así que cada uno ofrece otras ventajas y desventajas que espero poder manifestarles y podamos discutir así que espero leerlos y que sigan aquí en Surcos de Jazz donde hablamos sobre discos de jazz y hablamos de formatos para escuchar jazz como el día de hoy en el que hablamos sobre streaming que estén muy bien conozco muy bien conozco muy bien